¡Una buena historia! ¡Jamás se deja de escribir! ¡Porque está impregnado! ¡Tatuado! ¡En el corazón de todos los peruanos! ¡Y ya es! ¡Recita! ¡Corazón de Andamérica! ¡La novia de los carnavales! ¿En qué momento me he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento me he enamorado? ¿En qué momento me he conocido? ¿En qué momento? ¿En qué momento me he enamorado? ¿En qué momento me he enamorado? Precisamente de este chalento ¿En qué momento me he enamorado? 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 ¿En qué momento? ¿En qué momento me he enamorado? ¿En qué momento me he enamorado? ¿En qué momento? ¿En qué momento me he enamorado? ¿En qué momento me he enamorado? ¡Usted! ¡Estos canabales! ¡Es la ciencia pura de nuestro pueblo! ¡Santaluya! ¡Tú lo auténtica y original! ¡Tú te! ¡Tú te! ¡Corazón de chimpón! ¡Y la grabación de caer! ¡Sol! ¡Sol! ¡De caraná! ¡Sol! 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 ¡Nadie! Ay, mi amorcito, ¿qué es lo que te pasa? Hermanamente, ¿tú me estás helando? Ay, cariñito, ¿qué es lo que te pasa? Hermanamente, ¿tú me estás helando? Con ese chinito, con ese flaquito Yo no tengo nada, no tengo nada, no está del pasado Con ese chinito, con ese flaquito Yo no tengo nada, no tengo nada, no está del pasado Ay, mi amorcito, ya me estás cansando Con tus velas, se los enfermizó Ay, cariñito, ya me estás cansando Con tus velas, se los enfermizó Con ese chinito, con ese flaquito Yo no tengo nada, no tengo nada, no está del pasado Con ese chinito, con ese flaquito Yo no tengo nada, no tengo nada, no está del pasado Ay, cariñito, ya me estás cansando Miguel Robles en el bar Es el teclado de Jován Albuñoz La quena de Poxo Noel La barquilla al cerrillo ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Amorcito ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Cariñito Si tú quieres yo te pago, amorcito Si tú quieres yo te compro, cariñito ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Amorcito ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Cariñito Si tú quieres yo te pago, amorcito Si tú quieres yo te compro, cariñito ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto cuestas? Esta noche se las pilló unas cartabalas, trago chay guapi sin que la chicha en mi mar Aquí estoy otra vez, con la ida Noemí Rodríguez, para ti Perú ¡Abre el campo, abre el campo! ¡Que llego la reina de los cartabales! ¡Claro, buen sombre! ¡Que a la reina se la respeta! Tanto me has humillado, mucho me has despreciado Como una basura, tú me has tratado Yo te he soportado, porque yo te amaba Sabes una cosa, por la hueva es Tanto me has humillado, mucho me has despreciado Como una basura, tú me has tratado Yo te he soportado, porque yo te amaba Sabes una cosa, por la hueva es Tanto, tanto me despreciabas, me humillabas Como una basura, me tratabas Y por eso me doy No me digas amor por nadie Ya encontrarás un nuevo amor por mí Tanto yo te he rogando, para que no me dejes Yo te he soportado, porque yo te amaba Yo te he soportado, porque yo te amaba Ahora me di cuenta, por la hueva es Tanto, 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 con oe mí, con oe mí Rodríguez, buen sombre, o lo duda Ella es carnavalera con clase Clase A Por la hueva es todo lo que dices Por la hueva es todo lo que hablas Mentira mi amor, todo lo que juras Mentira mi amor, todas tus promesas Mentira mi amor, todo lo que juras Mentira mi amor, todas tus promesas Por la hueva es todo lo que dices Por la hueva es todo lo que hablas Mentira mi amor, todo lo que juras Mentira mi amor, todas tus promesas Mentira mi amor, todo lo que juras Mentira mi amor, todas tus promesas Suelta, suelta, suelta yo ¡Dejando huellas borradas en los cargapales! ¡Llega! ¡Llega! ¡Triunfadora como los grandes! ¡La conquistadora de corazones! ¡Sí! ¡La flotita de una marca! ¡La rey, la 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 rey! ¡Así toca mi baila! ¡Los besos los cargabaleros! ¡Derruba el cuipa! ¡Saltate, saltate para! ¡Venca flotita para! ¡Sonidos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, nada! Veneno, veneno, quisiera tomar yo Veneno, veneno, quisiera tomar yo Para no llorar más, para no sufrir más Parecemos mentirosos Para no llorar más, para no sufrir más Por este amor presionera Por este amor presionera Te quise, te amé, te valoré Pero ya me arrastré de tantas mentiras ¡Saltate, saltate para! ¡Saltate, saltate para! ¡Venca flotita para ti! ¡Saltate, saltate para! Te quiero, te amo Siempre me decías Pero me dejaste Pero te largaste Con esa mujer malvada Pero me dejaste Pero me mataste Con esa mujer malvada ¡Saltate, saltate para! Te quiero, te amo Siempre me decías Te quiero, te amo Siempre me decías Pero me mataste Pero me dejaste Con ese amor latinosa 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 Te fuiste, me dejaste Pero no por alguien mejor que yo Sino por alguien fácil Salta que salta sin parar Y no me salga para ti A soltar la huaraca Al perderte he hecho lindo No he perdido nada bueno Al dejarte he hecho lindo No he dejado cosas buenas Mejor es mejor he botado La basura de mi casa Mejor es mejor he botado El estombo de mi vida Al perderte he hecho lindo No he perdido nada bueno Al dejarte he hecho lindo No he dejado cosas buenas Mejor es mejor he botado La basura de mi casa Mejor es mejor he botado El estombo de mi casa Bien dicho Báilalo Pasa llorando por este pechino Al recordar todo mi cariño ¿Dónde tus sueños? Que se hacen realidad Estudio de grabaciones Fue un poco de mi casa Y ahora es mejor he botado por este pechino Y ahora es mejor he botado Y ahora es mejor he botado No he botado por este pechino Al recordar todo mi casa Y ahora es mejor he botado No he botado por este pechino No he botado por este pechino ¡Ja ja 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 ja! ¡De todo saltando ya! ¡Saltando ya! ¡Oye los turnavales! ¡Quiero regalarte esta serpentina! ¡Y siete colores! ¡En cada una de ellas canta! ¡Rosalta eres la mejor! Crecita salto tomar aquí manchó Con supercomputer me expecting nieve Coronado el introdujo Carnaval del invierno Carnaval del invierno Sangro un remix Sonido Si, 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 si Orinando Macharo yabdika Seca no yabdika Macharo yabdika Seca no yabdika Guaca yibidalach Happy yabuanga Heki yibidalach Happy yabuanga Guaca yibidalach Happy yabuanga Heki yibidalach Happy yabuanga Ey, suéltalo Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo Gracias por hacer realidad mis sueños David Monseta Ángel de Bolívar Quinto Chico Oscar Teipe Miguel Robles Juvenal Moyos Juan Cloé Quinto Chico Guaca yibidalach Maribidalach Maribidalach Así, así Calcutalco Guaca yibidalach Guaca yibidalach Maribidalón Guaca yibidalach Halawelp ¡No! 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 ¡Que baje los dos navales! ¡Corporación sábala internacional! ¡Desperto sábala! ¡Siempre estamos con la constructora Lizana Zahn! ¡Del gerente, ingeniero Dino Lizana! Estudio Jurídico UR Y asociados Y el Don Orozco por Andahuila No me caso, yo no me caso No me caso, yo no me caso Para que casarme, para estar llorando Para que casarme, para estar sufriendo Para que casarme, para estar llorando Para que casarme, para estar sufriendo No me caso, yo no me caso No me caso, yo no me caso Para que casarme, para estar llorando Para que casarme, para estar sufriendo Para que casarme, para estar llorando Para que casarme, para estar sufriendo ¡Evo la magia cartabalera! Con Talco, Serpentina, Agua de Azagua Con la princesa guerrera de los Andes Mira como disfruta mi Perú Con su canto A triunfar Y a conquistar Todo el Perú y todo Latinoamérica Rinda y a la cinta de Chacompa Más de mi ilusión Júdaste con mi corazón Más de mi ilusión Júdaste con mi corazón ¿Qué cosa que haces todos en mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa buscas todos en mí? Lárgate, lárgate ¿Qué cosa que haces todos en mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa buscas todos en mí? Lárgate, lárgate Lárgate y no vuelvas más Mándate mi ilusión, jugaste con mi corazón Mándate mi ilusión, jugaste con mi corazón ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete y ya, vete y ya ¿Qué cosa buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete y ya, vete y ya ¿Qué cosa buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¡Lárgate! ¡Ay, qué merecido! Así como llora mi corazón Así como sufro Así canto estos cargávales De lo más profundo de mi corazón ¿Por qué tú naciste? Para cantar a todo el Perú Linda ya necesita de chacrampa ¡Por eso mica! Siempre serás mi princesa guerrera de los Andes ¡Bandas arriba! ¡Eso sí! ¡Brazos arriba! ¡Eso sí! ¡No estamos saltando! ¡Eso sí! ¡Ok! ¡Si yo soy borracha, brotita! ¡Déchenme! ¡Déchenme! ¡Ya estoy llorando, sufriendo! ¡Déchenme! ¡Déchenme! ¿Qué cosa quieres tú de mí? ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¿Qué cosa buscas tú de mí? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Qué cosa quieres tú de mí? ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¿Qué cosa buscas tú de mí? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No estamos borracha, brotita! ¡Déchenme! ¡Déchenme! ¡Ya estoy llorando, sufriendo! ¡Déchenme! ¡Déchenme! ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¿Qué cosa quieres tú de mí? Vete ya, vete ya ¿Qué cosa buscas tú de mí? Lárgate, lárgate ¡Es la garantía total! ¡De empresas de producciones! ¡Siempre con los grandes! ¡Y así bailamos! ¡En Zajraya! ¡Zajraya! ¡Chachá! ¡Mancadamna querida! ¡Anjanoia! ¡Mancadamna pues hombre! ¡Qué duero! ¡Yaché corazón! ¡Champacocha! ¡Catira! ¡Anjantira! ¡Pisa! ¡Kishwara! ¡Sonido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oita! ¡Mira cómo baila doctor Cero! ¡Mira cómo baila doctor Cero! ¡Pasa la jina su huayújata! ¡Dú eres la jina su huayújata! ¡Azada jina su huayújata! ¡Dú eres la jina su huayújata! ¡Viva, chaya y viva! 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 Son chichupla sapi, suma suma guayda Son chichupla sapi, suma suma guayda Huayña y tarotukuy, yagga wangana y kipa Huayña y tarotukuy, yagga wangana y kipa Son chichupla sapi, suma suma guayda Son chichupla sapi, suma suma guayda Huayña y tarotukuy, yagga wangana y kipa Huayña y tarotukuy, yagga wangana y kipa Y llevo los cortabanes coloridos Un calvo serpentina Con la cortabanera culaje Lina, sirenita de Aguayda Sonidos, oberan estuvo Guayña y tarotukuy, suma guayda 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 Guayña y tarotukuy, yagga wangana y kipa Siempre con su marco musical Dinastía espalda Amar y nada más ser bueno De muy dobles sentimientos Amar y nada más ser bueno De muy buenos sentimientos Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Las apariencias engañaban Las apariencias engañaban Nuestro amor solo fue un fracaso Ay carnavalero Ay carnavalera de mis amores Nuestro amor solo fue un fracaso 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 Ya huyendo Nuestro amor solo fue un fracaso Ay, no te den, me abro un rato ¡Vamos! ¡Dani, Anton! Y todos de expresa de producciones Por siempre, para siempre, seremos Reagrupación Dinastía Quispe ¡Así, así! Y un Carlos Quispe Sujuzúa Nilo Rock Band Ronald En el poli De Biblia Bailón En el poli ¡Así, así! Bailando Por todo Purima ¡Ay, acucho! Calidad Calidad ¡Cosal! ¡Orodudas Bailándote!